La muchacha, es mi niño, me encanta que tome Este es André, la muchacha, dime, dice, dice, dice De tanta suma ya parezco matemático El dinero llega pero también se va rápido Carro nuevo, pinta nueva, más fanático Con razón ahora me ando viendo más simpático Enamorado desde pequeño, bien romántico Un día me partieron el corazón en público Desde ese día fue que me volví más sátiro Antes de pensar en el amor pienso primero en su culo Amo a las mujeres naturales, yo con platico Sin ellas mi vida, mi vida no tendría sentido Yo no la cuento, hace años que perdí el cálculo Pero estoy tranquilo porque ya tengo mi vínculo Yo recuerdo, claro que recuerdo Que por andar de bandido casi me pierdo En un mundo donde no había retroceso Pero hablando de eso Daniel y Diana ya se hablan Y que arreglaron las cosas Mariana si quedó molesta porque quedó como la chismosa Una de ellas sabe que está buena La otra que está deliciosa Me la voy a comer en la cena Me la voy a comer en la loza Sabe que nunca he sufrido de pena Si tú quieres pregunta la rosa No es la rosa con espinas Si no es la más venenosa Con la boca es una catástrofe Se la pasa con la Jennifer Del grupito como dos o tres Son malas pero no les pierdo la fe Mala pero no les pierdo la fe De que alguna se case Dímela María Fernanda La más malandra le dicen mafe A Susana le gusta la rumba Siempre la primera de la lista Valentina no se salva Le hace el coro a los artistas Amo a las mujeres naturales con platico Sin ellas mi vida, mi vida no tendría sentido Yo no la cuento, hace años que perdí el cálculo Pero estoy tranquilo porque ya tengo mi vínculo Yo recuerdo, dime que recuerda Que por andar de bandido casi me pierdo En un mundo donde no había retroceso Pero hablando de eso, yeah, yeah Tengo un pana llamado Ricardo Pero se presenta como Ricky Una amiga llamada Victoria Pero la conocen como Vicky Un día nos fuimos de party Pasamos buscando a Christie Fue una noche de esa loca Creepy, wiki, wiki, creepy Wiki, creepy, creepy, wiki Yo con Christie, Ricky, Vicky Par de locos, par de freaky Dos pa' dos con 50-50 Con los ojos chiqui-tiqui Chiqui-tiqui, hello kitty Como que si te vemos con justi-viti Y dicen las muchachas Son mis niñas Les encanta que tomen juguito de piña Las muchachas Son mis niñas Les encanta que tomen juguito de piña ¿Sabes por qué yo era un bandido? ¿Por qué? Amo a las mujeres naturales Jo con platico Sin ellas mi vida Mi vida no tendría sentido Yo no las cuento Hace años que perdí el cálculo Pero estoy tranquilo Porque ya tengo mi vínculo Amo a las mujeres Amo a las mujeres naturales Jo con platico Amo a las mujeres Yo no las cuento No las cuento Amo a las mujeres Amo a las mujeres naturales Jo con platico Amo a las mujeres Yo no las cuento Yo no las cuento Axel Alejandro mami Axel Alejandro bebe Ey Dime Héctor D.D.M. Brrr La crasso Dime Somos los ninjas gay Somos los ninjas gay Mmm Mmm Dímelo Mike Fine Mmm El fucking trap De tu país Jajaja Como los viejos tiempos mami Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Gracias.